Perdón, quitar esta porque ahora se va a dejar de verlo. Podemos irnos para el título en inglés. La respuesta. Vamos a ver si se puede utilizar. Vamos a ver si se puede utilizar una cita de referencia. Porque parecía que no estaba bien definido. Pero lo número 5 lo que hice fue borrarla porque no me salía nada. Cuando le daba clic allí, no salía ninguna información. Me envía la cita donde yo me saqué la instrucción. Porque como se está utilizando en otra parte del texto, es por otro lado. Y en vez de... O sea, me daño una cita de forma automática. Bueno, lo que hace es utilizar una cita. Y ahí salen todas las citas que se están utilizando en el texto. Ahí vamos a guardar. Espero que lo veas a problema de referencia. Listo, está. Está ya corregido ese error. Ese error, Arturo, creo que también lo tuvo otra persona. No me recuerdo ahorita. Un error con básicamente numeración de referencia. Pero... Ok. Aquí no hay un error, pero aquí las categorías salen dos que no están creadas todavía. Están en inglés. Ah, esa era la... Sí. Yo lo que hago es... Bueno, yo tengo excepción, no sé si ustedes la tienen, pero yo lo que hago es literalmente... Como no están creadas en español... No las usas. No las uso. No las uso. Borro. Y me las va a quitar. Bueno, en esta es la otra causa. Solo tres, la cinco. Ok. ¿No le gusta? No. Diría que la quitaste, es que acabas de colocar. Cuando guardaste por última vez, había algo... Sí, ahora está dando el error aquí. O sea, cuando te da error este tipo de cosas, el código de la referencia no está bien definido. O sea, lo que tienes es que... Si estuviera utilizada una vez, tendrías que irte a la base, que es tu artículo en inglés, y traértela de nuevo. Pero en este caso, como está utilizada otra vez en el artículo, vamos a borrarla entonces. Y voy a hacer lo mismo. Y ahorita reutilizar. Ok, no, si tengo que traerla. Bueno, lo sé cuando está ahí todo. Vamos a ver si me la puedo traer con este código PMID. Lo conseguí con el código PMID. Y la vuelvo a colocar por aquí. Por respuesta. Borró. Me lo cago de utilizar. Ok, ahora creo que sí. Vieron lo fácil. Sí. ¿Puedo solamente arreglar la referencia de alguna forma? O sea, capaz traértela de nuevo del artículo base, buscarla aquí... Y corregir eso. Y es como que... Donde te da el error, es obviamente la referencia que tiene el error. Y a veces son tonterías. A veces son cosas del código que no lo... Oye bien. Y... Y aquí es chévere porque como todas estas referencias tienen esto, PMID, TNC, todo esto, tú lo puedes copiar y pegar en tu código cristal. Tu código cristal, boom, te lo trae completamente como una referencia. Y también IMS, ISV. Entonces ahí como que... Entonces ahí como que... De resto de artículos me parece que está chéverito. De verdad, yo creo que los tutoriales han hecho su función. Te voy a dar ahí la bienvenida, Cristi. En Wixpedia. En español. Esa es la otra cosa interesante. Ella mandó la página. O estamos hablando de la misma persona, sí. Y yo la pude ver. En español. Ah, puede ser que está escrito solo en inglés. Sí, aquí en español no sale absolutamente nada. Sí, entonces en la versión en inglés. Vamos a colocar el usuario... ¿Viste? ¿Vale? Yo también estaría en Amanda, bienvenida. Viste, esto es lo que yo vi. Bueno, ahí está, Cristi. O sea, no te han borrado nada. No, creo que estábamos viendo en el idioma que no era. Ya te ves, te lo pegas aquí, si quieres. Son dos usuarios diferentes y son dos usuarios diferentes. Y capaz de colocar solamente la versión en español. Para su usuario. Pero... Disculpa, Óscar. Ahora me confundo un poquito. Es decir que nosotros tenemos una wiki por idioma. O es que ella tiene dos cuentas. No, tú tienes una wiki por idioma. Ok. ¿Cómo? Yo tengo un usuario aquí en español. Esta es la página mía en español. Me voy para acá. Le doy a Óscar aquí arriba. Y es otra página, otra página. Ya, ya. Y obviamente aquí está todo en inglés. Y bueno, estos son los templates que le mostraré. Claro. Claro. Y aquí están los templates. Yo puedo tener una página en español, una página en inglés diferente. O tener la misma página. Mucha gente hace esa cosa. Pero tienes que copiar y pegar, digamoslo así. No es que haya una manera de decir, mira, haz un espejo de la otra. Si se puede hacer, se puede hacer en una página que se llama Meta. Tú puedes crear una página centralizada. Ok. En el proyecto de coordinación. Ah, de hecho, yo tengo aquí guardado lo del grant. Mira. Ajá. Esa página en Meta. Esa página en Meta. Tú te quedas allí tu usuario. Yo tengo también cada uno de usuarios aquí. Y si yo me voy a la Wikipedia, no sé, en japonés, en Japón, no sé. Vamos a colocar la Wikipedia en árabe. Me debería salir esa página de usuario. Porque yo no tengo un usuario local. Probablemente me voy a transcribir la página de Meta. Y tal cual. Mira esto. Ah, ok. Si yo me siento árabe, sé que ese es mi usuario. Sí, sí. Esto me refería a excelente. Sí, eso lo puedes hacer también. Y bueno, ustedes también se han manejado en Meta. Entonces no es complicado. Ok. Ok. Bueno, estábamos aquí resolviendo dudas. Se convirtió en una sesión de resolución de dudas. No sé si alguna más tiene alguna duda que le pique. Alguna cosa que haya visto en los chats. Capaz este haya visto a otro usuario y quiera resolverlo ahorita. Porque también eso es bueno. Sí. Bueno, había no tanto una duda, sino creo que Jackie se lo preguntó. Pero me lo perdí si estaba yo buscando otra cosa. Esas etiquetas para proteger el contenido. ¿Cómo eran exactamente las palabras allí? Es que estoy grabando ahora mismo. Entonces si me voy al chat, se va a quedar el chat. Bueno, tampoco están graves, pero... Está en el general editatón. ¿Dónde fue que lo preguntaste, Cristina? Lo voy a buscar yo. No, pero había otra sobre el asunto de Carla, creo que se llama ella. También nos lo aconsejó ayer sobre usar estas etiquetas como para... Ah, control de autoridades. Eso. Gracias, gracias. Control de referencia. Eso, eso. Sí. Sí, les explico que el control de autoridades es una... Es una parte de aglutinador. Vamos a decirte aglutinador. Deberíamos tener esto, obviamente, cosas que se nos escapan y que para el próximo evento se haga, que es una chuleta con las plantillas que utilizamos y todo eso. Control de autoridades es una plantilla que sirve para agregar aquí automáticamente identificadores de otras wikis, de wikidata, por ejemplo. Podemos irnos al artículo de Cristina. Sí, por ejemplo, nosotros pegamos los links de estas plantillas y templates en inglés. Que me costó también un poquito conseguirla. Pero que no... Es ciego sin entender qué eran exactamente. Por eso te preguntaba. Para qué quedara aquí. Eso, eso. Es totalmente opcional, por cierto. No es algo que te... Que va a ser tu artículo desmerecedor de algún premio. Si existe premio, que no hay en Wikipedia. Eh... Pero... Ya va, que lo coloqué. Donde no era. Todas cosas se colocan, por lo general, al final del artículo. Ponemos un espacio allí. Y allí sí. Insertas. Plantillas. Control de autoridades. Aquí está. Y la inserta. Y lo que te dice es que este artículo solo existe... Bueno. Este artículo existe en Wikidata. Este loguito que viene aquí es Wikidata. Pero si por lo menos te metes en... Vamos a decir al Simón Bolívar. Para el final. Simón Bolívar existe no solamente en Wikidata, sino existe en Commons. En Wikisource. En Wikisource. Identificadores también tiene... En diferentes bases de datos. Estos son bases de datos. Ok. Depositores digitales y todo eso. Este es el control de autoridades. Pero, digamos, al final, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que lo estás guardando en Wikidata también? ¿O estoy traduciendo mal esto? No. Está diciendo que tú quieres que... O sea, tú quieres colocar eso allí para que... Para que se vea que este artículo existe en otros idiomas, en otros bases de datos. Ok. Esto es una cosa, yo diría, funcional. Ok. No afecta en nada tu artículo, pero sí es chévere que a veces verlo si quieres saber quién es la persona. Perfecto. Y en este caso, bueno... No te digo, te lo pago para Wikidata. Este, bueno, si nosotros vamos a guardar allí. Bueno, así es que es el control de autoridades. La plantilla es esa, control de autoridades. Y nada, te das para... ¿Qué datos sale aquí? A ti sale el Wikidata de dieta planetaria. Cuántas wikis está de dieta planetaria. Y bueno, hay mucha más información de... De... De hecho, hay mucha información por desarrollar aquí. En este Wikidata, que es otro proyecto muy hermoso. Pero también a veces es difícil. Pero... Ahí también hay mucho que hacer. Pero bueno, eso es. Ok, gracias. Pues si no, muchachos no tienen preguntas, podemos pasar a lo que tú querías mostrarnos originalmente. Y si las hay, pues volvemos después. Bueno, este... Yo tengo un artículo que recordaba hace rato. Era... Niña Alco. Pues como un ingeniero... Es un ingeniero venezolano. Premio de arquitectura de Venezuela. Y... Creo que creo, entre otras cosas, la fachada del Parque Cristal. Eso es de Caracas. El polídero de Caracas. Viene en Caracas y... La forma que ya conocen de hacer artículos, que es bueno, ver... Creo que es la más sencilla y la que vamos a utilizar al final. Es traducir con... Utilizando... Este tratamiento. Y bueno, que vas traduciendo poco a poco. Obviamente es la que les recomiendo que utilicen y no... Que no se vayan para allá. Yo lo que voy a hacer es... Eh... Producirlo como... Se traducía hasta hace 4 o 5 años que llegó la traducción. Que era básicamente... Entrar en tu Wikipedia en inglés. Tener tu base. Que de hecho yo no solo tengo la base de... De este artículo en español. Sino ya la tengo traducida en un... Google Docs. Y bueno, irme para la lista en inglés. Lo primordial... Siempre que vayan a caer a un artículo es darle click. Porque es muy probable que... O sea, capaz... Con Jimmy Alcub no, pero... Sé que hay un James alto. Entonces tienen ese problema de que bueno... Hay nombres parecidos, hay cosas parecidas. Miren, hay otra persona. Se llama totalmente distinto. Entonces, a veces una persona está trabajando en el taller o en una... En el mismo traductor. Quizás está dando un artículo que ya existe. Entonces lo mejor es... Eh... Darle... Una click de aquí. No existe Jimmy Alcub. Y yo lo que voy a hacer es que... ¿Qué? No existe... pero el resto del artículo creo que también es lo mismo en inglés es muy raro que se enlace una fecha aquí se coloca 14 22 ayer ver que he guardado el archivo en Google Docs bueno, aquí no me lo trajo me estoy dando cuenta al dar de clic que no me trajo la referencia como tal aquí tengo que iniciar un proceso nuevo que es subir la referencia a la búsqueda en inglés pero nada lo hago rápido lo hago bastante rápido porque lo que hago es con el ISBN en este caso es un libro del comedor hay una un voiceover allí sí estoy intentando que no se me pierda la grabación y salen otras cosas ya Estefanía también me dijo mira aquí sale esa es la forma más sencilla de citar si tienes un ISBN si tienes una una base de datos ahí uno la consigue conseguiste ahí en la cita sin copiarte toda la referencia desde cero tendría que colocar todo esto solo este ISBN y lo conseguiste esta está más difícil esta es este pero ahí lo que hago es copiar el enlace no está tan difícil pensé que iba a hacer otra cosa con copiar el enlace ya tengo para solicitar mi cosa lo que hago es generar desde URL mi papá no me la trajo tan chévere mi ingeniería de Venezuela voy a hacer solamente la primera parte para tampoco extender mucho bueno vamos a seguir haciendo enlaces internos yo sé que esto es una cosa importante yo sé que capaz la Academia Nacional de Ingeniería ya bicicleta no existe en Wikipedia en inglés pero a mí me me interesaría que alguien la quedara entonces yo hago mi enlace allí me lanzo mi enlace allí en rojo y ahí lo que estoy dando como que la señalización a otros usuarios que mira este enlace se falta y es importante eso es un enlace en rojo ok y bueno vamos a irnos a Word que es como que la tercera sección luego yo voy a seguir editando hoy mañana espero que no me lo borren en Wikipedia en inglés también son no son tampoco tan talibanes como Wikipedia en español pero aquí borran artículos en un borrado de artículos a ver que no lo borren este vamos a subirlo con los honores que capaz puedan servir para justificar la la creación del artículo como en ciclopédicos ¿no? sí esto es lo que estoy haciendo este no conseguí esto por eso me tomó tanto tiempo yo no conseguí parece que aquí hubo bueno entre todas las bombas atómicas que sucedieron yo creo que ahora tengo que mirándome medio registro de datos por ninguno tuve que dejar eso sin qué extraño pero esto es una como la orden civil más grande que había ¿no? ¿o estoy perdido yo? no, está perdido la orden más grande en estos 20 años baja un poquito por decir ¿por qué? porque ahora puedes tener una espada también sí no conseguí no conseguí ningún tipo de pero colocándose allí si hay un artículo con headings para reference dentro de referencias hay algo que insertar que muchas veces con la traducción también se vuelve engorroso con la traducción del programa de traducción que es añadir la lista de referencias reference list para el artículo sí sí está genial esto por lo general te aparecen abajo pero si el traductor te molestó el traductor te hizo una traducción mala tienes que añadir la lista bueno ahí ya la tienes y por último bueno por último la edición vamos a colocar arquitectos en una categoría aquí en categoría con ch me parece en vez de la q en vez de la q ch allá creo que no hay arquitectos en la sala vamos a ver vamos a hacer una una búsqueda rápida de categoría otra cosa importantísima de estas templates que no les explicamos hay una template que se dice que el artículo está en desarrollo o in use que aquí la traducción literal estamos hablando de cómo le llamabas a la otra de uy por dios estoy poniendo la memoria ya el de la lo que hicimos con lo de wikidata cómo le llamas en español las son plantillas plantillas gracias eso entonces excelente cómo se llamaba de nuevo este template hay otro que se llama under construction ok yo puedo colocarlo si me va a tardar varios días pero yo esto lo termino en dos días en el día de los días que quedan en el hit ok si yo no lo terminara en estos días y digo me va a tardar más tiempo tengo trabajo tengo vida personal ok excelente inserto allí a place live ok tengo que colocar mi nombre ok aquí te dice que ok aquí dice que no ha sido editada en varios días entonces como que está en construcción pero también puedes editar pero nada no me interesa es colocar el in en 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 español es o sea son traducciones literales aquí creo que se la copiaron entonces en español sería en uso y la otra en desarrollo sí sí perfecto entonces allí este publico mi joso voy a colocar que es peace y publico mi página esa es la forma con la que se hacía artículos bueno todavía se puede hacer y a veces es preferible cuando son artículos largos de traducir directamente en la wikipedia haces tu búsqueda le das a editar y vas editando colocando información referencias enlaces estilo categorías y si lo terminas de una sola zancada excelente si eres como yo y creo que muchas personas que no no terminan la cosa la primera bueno puedes ir editando poco a poco diciendo que oye falta aquello y bueno al final por eso wikipedia es una obra en construcción sigue yendo esto está muy bueno gracias porque precisamente yo cogí una en la que estás haciendo lo que tú estás mostrando que ir de la española en inglés y la herramienta en español de traducción perdón no me está dejando me dice que está apartada para algunos usuarios no sé qué cosa entonces me voy a tener que ir por la tradicional dos maneras porque te lo puedo mostrar cuando termines lo tuyo disculpa a ver vamos a conseguirlo yo mismo lo escribí en nuestro canal porque estoy ahorita grabando lo que lo que estamos poniendo en el discord traducción english si esta fui yo entonces aquí y le damos screen a esta entonces estoy mostrando la wikipedia no creo que te está pasando lo mismo que a mí estoy es que creo que estoy haciendo un incesto acá y no me dejan porque yo estoy compartiendo la pantalla para que es un grave pero yo veo que dice you are streaming si y si se ve algo se llama edorexia ya lo oí ya lo oí perfecto entonces a ver ok que parece como el resumen es como un trastorno alimenticio en el que la gente come mucho en mi lenguaje súper científico si le doy acá a inglés abajo se traducir from translate from español esto lo puse yo y aquí pues estaba pero si ves aquí dice on the english wikipedia machine translation ah no es machine translation perdón no había leído bien is disabled for all users and this tool is limited to extend the confirmed editor entonces entonces no 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 si una regla de la wikipedia en inglés es bueno recordarla no pero ahora si entiendo dime si es que la wikipedia en inglés es 10 veces más grande que la en español y hubo un abuso exagerado de personas que traducían como google translate o peor y se lanzaban 10 artículos al minuto y la comunidad como se sintió nada obviamente totalmente contrariamente contrariamente a permitir lo que hicieron fue como activar esto si 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 pero si pero ahora que lo leo con calma yo puedo seguir usando la la herramienta que era que pensé que no podía pero la traducción la tengo que hacer yo es lo que quiero decir pero igual puedo seguir usando este este digamos uno al lado del otro que obviamente hace la vida más fácil porque yo puedo ir escribiendo lo que dice el otro lado pero lo que pero lo que si si disculpa no había leído bien pero para que quede aquí grabado lo que quiere decir esto es que hay una herramienta para que veas que traduce automáticamente y bueno obviamente habrá que dar unos toques humanos a la traducción pero que hace la traducción automática de izquierda a derecha en ese caso la en inglés está deshabilitada entonces ya ya entendí entonces bueno voy a seguir por acá y ver cómo me va pero seguro voy a usar ese template como dice en inglés de use para para ahorrarme problemas pero no perfecto esa era la esa era la duda pero ahora que lo veo aquí de todas maneras si no era usar el modo más tradicional que era buscar la palabra que de hecho me costó conseguirla parece que no existe en inglés y y empezar a hacerlo a mano pero bueno gracias no ese era ese entonces bueno yo creo que estamos listos este Cristi Stefania Arianna ¿hay alguna duda algún comentario? solamente el fluido de que yo como dice aquí yo tengo una duda en cuanto a trasladar títulos creo que este se lo llama porque yo yo hice una traducción entonces este un un usuario creo que es RJ Galindo ese él me comentó que si podía cambiar porque el título era probióticos niños entonces que si lo podía cambiar a probióticos infantiles por el tema de entonces él me dice que en el menú superior este hay una opción de más claro pero de verdad no doy no la ubico para para poder hacer ese cambio de título ok ya o sea lo que quieres es cambiar el título sí pero una traducción ella tradujo de inglés a español ¿sí Arianna? y entonces el artículo en español tiene un título y ahora lo quiere cambiar a otro entonces técnicamente eso se llama una 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 exacto entonces por eso se llama una 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 mudanza exacto del artículo de un título a otro título ok me dices el nombre o lo o lo traduce probióticos en niños y él me dice que si lo puedo cambiar a probióticos infantiles que suena mejor que más apropiado probióticos en niños esa acción creo que no la vas a tener este por por el tema de que también eres nueva nueva ok y bueno lo que se hace yo tengo la opción de borrar esta página soy administrador trasladar y proteger vamos a trasladarla entonces aquí probióticos sería en probióticos infantiles ok entonces el motivo es vamos a colocar la solicitud del autor vamos a dejar una redirección porque lo que se hace es y ahí sale está en probióticos infantiles está la redirección ah sí ya lo sabré el artículo está muy me parece muy chévere yo creo que no sé si todos los artículos que agarraron son así pepita que pero está quedando muy bien no gracias 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 Gracias.